¿Cómo eran las ruedas de gaitas? Los gaiteros, iban llegando gaiteros, iban llegando y la gente bailando alrededor con su esperma, porque las gaitas comenzaban en la noche, entonces las mujeres, los hombres compraban la esperma, habían hombres con unas cajitas, entonces vendiéndolas alrededor, y el hombre compraba la esperma, no la mujer, entonces se la daba, las mujeres se situaban así alrededor, y el hombre llegaba, vamos a bailar, y le decía la esperma, y entonces a veces les decían, cómprate, cómprate el paquete, me compras dos paquetes, me compro un paquete, eso lo veía yo clarísimo. Eso era parte del acontecimiento. Es que esa vela le quedaba a las bailadoras, ellas cuando iban por la mitad se salían de la rueda, hacían esto, se salían, ya, esa esperma estaba ganada, con eso se alumbraban porque la luz era muy deficiente, muchas cosas no había ni plantas eléctricas, eso lo conocí yo, pero la cuchilla es mucho más ancestral, tiene otro, tiene la esperma y la candela tiene un rito, ¿cuál es el rito? Bueno, se cuenta que el rito era que como la espalda esperma, la quitada del sombrero, ¿entiendes? Era como un enamoramiento, como un enamoramiento, para decirle que tenía la capacidad el hombre de cargar con esa mujer, de que fuera su compañera o su entorno, eso era el ritual, ese era un enamoramiento público, también dice que era para alumbrarse en las noches de fiesta, porque como iban a haber ganado los oscuros cuando había la luna llena, pero cuando no estaba la luna llena, no estaba la luna, tenían que alumbrarse, esa es la rivalidad de eso. Bueno, ahora hablábamos de que usted conoció parte de esas cantadoras, cuéntenos la historia de Magdalena Ruiz. Magdalena Ruiz, que yo conozca, tiene dos historias, de tradición oral las conozco, hubo una Magdalena Ruiz acá en el trozo, en el trozo también le cuentan que le decían algarrobo, había mucho el palo de su cantador, y hoy se conoce como San Cristóbal, le decían que ella era, que ella era, eso que esto me lo llamaba Toño Fernández, me lo llamaba Juan José, que era bailadora, muy buena y cantadora, y componía versos, en San Jacinto existió otra Matalama Ruiz, que venía acá en el barrio abajo, en Alagüe, también era lo mismo, yo deduzco que debían ser familias, porque también era morena, así, negra. ¿Alguno se enamoró de ella? ¿No contaban eso? Que yo conozca, no. ¿No tomaba? No, no, sí, tomaba, pero no públicamente, eso era eso, eso de tomar en la mujer, eso era muy mal visto, pero sí se metían los tragos, las cantadoras, y eso sí se metían los tragos, entonces, esa es la Matalena Ruiz a la que yo le compuse una canción. ¿Cómo dice? Me cuentan viejos y gaiteros, que nunca más vuelve a venir, mujer que alegre más escuero que la negra Matalena Ruiz, recuerda su larga sonrisa, su cuerpo de soltura, tal, que combinaba la caricia, con su compás, le dicen, yo conocí otra Matalena Ruiz, para decirte que es lo que graban ahí, que le acostumbrábamos a poner versos, todos que decíamos versos, porque era como del folclore, pero el que más, el que más, versos le puso, y el que más cultivó a estas gaitas viejas, que eran del folclore, que pertenecían al folclore, fue Toño Fernández, y le puso unos versos tan bonitos, pues que es, que pasa como escalona, que a veces tiene unas canciones por ahí, que dicen que es del folclore, y él las tomó y las hizo bellas, si no, se las pone escalona, dicen que por ejemplo, Corina, es de Leandro Díaz, pero Corina, ¿quién la ha ido? ¿no? Pero el Maquillán no ha ido la brasileña, eso es, esto es mundial, Fernando, maestro, usted tiene una canción que se llama, No es rubia ni morena, ¿ese es suyo? No es negra ni morena, yo la hice como sabor de gaita, sí, esa canción, ¿esa canción es suya? Esa canción es mía, ¿cómo la hizo maestro? Sabor de gaita, la comencé yo a hacer aquí en Bogotá, ¿por qué aquí? Porque yo venía del bachillerato, ya era lo máximo, ya yo me estaba, ya estaba matriculado como compositor, yo era violinista en el Fernández Valle, pero cuando yo hice el merecumbé, los bachilleros, hice el merecumbé, estaba en la agujero, eso es suyo, los bachilleros, entonces, el Tadolfo Pacheco, compositor, porque me aceptaban como músico, pero eso de compositor era algo muy grande en ese tiempo, porque había muy pocos compositores, ¿me entienden? Y se me regó la forma en el colegio, eso me impulsó también a seguir haciendo, pero yo, la violina no tocaba mucho el tono menor, el tono menor es difícil, entonces yo comencé con lo que tenía, de las gaitas de Otoño Fernández, de los laras, de todos los gaiteros, eso me siento, eso lo tenía metido aquí, comenzar con el silbar, yo sacan, yo la hice silbar, la hice así, yo me encontré aquí con Raúl Rosero, y me dice, ¿cómo hiciste? para hacer, para coger después de unas notas, otras notas, yo digo, eso me salió otro tono menor, bueno, se necesitan 15 años de estudio, para que le permitan a una academia, pasarse a un tono de eso. Por eso le hago la pregunta, porque yo considero que esa es una melodía, perfecta, o sea, eso me lo dijo Raúl Rosero, y yo lo hice, sin tener el conocimiento. ¿Usted se siente un adelantado, creando esa hermosa canción? Bueno, esa canción la sentí yo, yo tenía una novia, ¿cómo fue que fue saliendo? ¿Cómo fue saliendo? Esa fue una novia, yo tuve una novia que se llamaba Rosa Martín, Rosa, bailaba muy bien, y yo también bailaba muy bien, nosotros éramos parejos, creo que nos enamoramos por eso, yo cuando vengo a Bogotá, ya es mi vida, entonces, sale la pollera colorada, y yo aquí, entre nosotros los sancasisteros, que nos reunimos, José Domingo Rodríguez, William Martínez, nosotros aquí vimos, vimos eso de la cumbia, de la gaita, de la hamaca, de los deportes, eso lo vimos distinto, por eso será que el que viaja, de las cosas que necesita viajar, entonces yo, conmigo que esta gente, yo digo, bueno nosotros tenemos la gaita, y la gaita que estos viejitos ya se van a morir, y la gaita nuestra es tan importante, como la cumbia, esa que se oye por ahí, la pollera colorada, usted sabe que fue grabada en el riquete, entonces salió la pollera colorada, y yo le, entonces decía, esta es la negra, eso es la, la que baila mi grupo, yo digo, y nosotros, no es negra, nosotros tenemos ahí, nuestra raza es morena, el triéntico que tiene San Jacinto, entonces se me fue ocurriendo, con la cuestión de la pollera, y me inventé, saqué, como que San Jacinto, por las reuniones que teníamos, que íbamos a promover la gaita, que San Jacinto, éramos nosotros, se había dado cuenta de esa, íbamos a sacar la gaita, de donde estaba, por eso es que dice, se oyeron gritos de fiesta, cuando bailaba soledad, con ese son de tambor, e hizo furor en la ciudad, pero mi tierra envidiosa, de notas tristes, volvió a la gaita, y los corpiños de rosa, saltaron todos sobre la pala, ella no es negra, es morena, como son todas las de mi tierra, y su cintura semeja, a los remolinos sobre la arena, la otra dice, cántale Toño Fernández, al compás del llamador, para que sepan que gaita, es cardonzón y tambor, y suena a esa maraca, caga cosquillas sobre su talla, y se desgaja el esperma, sobre la rueda, que deja el baño, San Jacinto lo recuerda, los bailadores de tus abuelos, los que bailaban la gaita, y dejaron la gaita, cuando se lo empieza a silbar, no, es por tal, como salen todos, es un menor, es un menor, que yo lo paso, a lo que llaman, al dominante, si lo que se llama en guitarra, a la tercera, pero la tercera no la paso, fíjese yo pasar, debía pasar, el menor a tercera, del menor, entonces paso, al mayor, a la segunda, del mayor, por eso es que me da ese sonido, yo lo encuentro, yo no encontraba la nota, es más, casi no concuerda, la nota que yo doy en la guitarra, con lo que yo hice, el acordeón, cuando lo cogió, por ejemplo, Holandero, me le cambió un poquito, no me lo mete mucho, al disonante ese que yo le ponía, lo cambió, pero si, cuando lo canté, yo se lo llevó a, allá con Andrés Landero, unas vacaciones, que vive aquí, y ese hombre le encantó, se la aprendió, seguí, fue ahí después el año, terminé grabándola, por allá en el año, 62, 63, en Tropical de Barranquilla, la grabé con Humberto Monte, con el primer sol, eso no se oyó, cuando salían, dijo, en 71, muy bien, eso lo grabaron los Zuletas ahora, si lo grabaron, Poncho y los Zuletas, lo grabaron hace como, unos 3 o 4 años, y lo grabaron, lo grabaron también, lo grabaron también, en el Dinomio de Oro, y Rafa lo grabó, una melodía en teología, entonces, bien, ese no soy yo, ese no soy yo, esa es una gaita, que gusta mucho en la gaita, pero como, es que el mundo del vallenato, también, cuando sale el vallenato, todo el mundo se ocupa del vallenato, entonces, la cumbia parece que hubiera, sobre todo aquí, en el exterior, fue distinto, no llegó, todavía incluso, no ha llegado el vallenato, pero aquí, sí, se apagó un poco, el principal instrumento, que se estaba oyendo, era la orquesta, y la cumbia, y la acordeón, porque la banda, estaba apagada, en ese tiempo, ahí hay una historia, que quisiéramos referenciar, sobre, sobre la gaita, usted dice, que uno de los mejores gaiteros, que ha tenido la historia, de la gaita, es Teófilo Mendoza, ¿por qué? Porque Teófilo Mendoza, en su tiempo, fue un hábil músico, eso lo dice la tradición, todos los gaiteros, usted le puede preguntar, quién fue el mejor gaitero, aquí se fue Teófilo Mendoza, como te dije, ahora, yo sufrí, no una decepción, sino ese orgullo, que uno tiene, del regionalismo, ese implícito, lo tenemos todos, llega hasta los barrios, llega hasta los municipios, yo me enteré, que Teófilo no era de San Jacinto, Teófilo era de Sia, era de la montaña del Carmen, porque casi todo eso, gaiteros, se crearon no en los pueblos, ellos tenían lo que llamaban, sus rosas, sus trabajos, eran las veredas, ellos bajaban a San Jacinto, como decir tú, o ir para Cartagena, o ir para Barranquilla, o ir para Bogotá, iban a hacer sus compras, iban a hacer sus opciones, pero ellos vivían, donde tenían su trabajo, en el monte, creaban sus hijos, y los que lo podían educar, los mandaban acá, al pueblo, entonces Teófilo hizo...